Después de los accidentes que han provocado la muerte o lesiones a los niños, como ocurrió en Parque Centro, el subsecretario de Protección Civil dijo que no se había revisado la obra. Estos accidentes son muy lamentables, sin embargo, es muy importante aclarar que las obras que están en proceso no las revisa Protección Civil, ni municipal, ni estatal. La ley estatal de Protección Civil establece que una vez que se inaugura un establecimiento, un parque público de diversiones, una empresa, una vez que ya se establece, que ya abre, que ya concluyó toda la construcción, tiene 15 días hábiles para presentar su plan de prevención de accidentes. Ahí se incluyen las medidas que toman para proteger a las personas que asisten a estos lugares. Los peritajes eléctricos de gas, si se requiere, estructurales, las medidas de señalización, la capacitación del personal que va a atender a la gente que llegue a ese establecimiento, en prevención y combate de incendios, en búsqueda y rescate, formando brigadas dentro del personal de cada establecimiento. Afirmó que por eso no se había inspeccionado la plaza de Parque Centro. Por esa razón, en el caso específico de la plaza esta que está en fase de construcción todavía, puede haber otras dependencias que revisen el avance de la obra. Sin embargo, fue un accidente muy lamentable, en donde sí nos preguntaron cuál era la supervisión o la medida de alcance para la supervisión de esas obras. Y les reiteramos, las unidades ni municipal ni estatal revisan obras en construcción. En Parque Centro, un niño murió electrocutado por una obra eléctrica mal realizada y aunque estaba en uso, nadie la revisó. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.